Todos hemos jugado a GTA V y hemos hecho auténticas locuras hasta morir más de un millón de veces. Pero antes, dale a like para atacar la tienda y robar comida para ver el vídeo. Suscríbete para conseguir las 5 estrellas de búsqueda y activa la campanita para entrar en la base militar y robar un caza. Porque estas son 10 cosas que todos hacemos en GTA V. Todos hemos matado a todo el mundo cuando nos aburríamos. Hemos realizado auténticas masacres y asesinado a miles de civiles y personas inocentes que simplemente pasaban por ahí y tuvieron la mala suerte de cruzarse con nosotros o nos han mirado mal. Hemos intentado atacar el mayor número de tiendas, matando a cada dependiente para conseguir el máximo número de estrellas de búsqueda y convertirnos en los delincuentes más buscados. Para ver cómo nos persigue todo el ejército, solo para comprobar cuánto tiempo podemos huir y sobrevivir matando al mayor número de gente. O bien para trincherarnos en algún punto estratégico y acabar acumulando una montaña de cadáveres en la puerta hasta que nos maten y morir como verdaderas leyendas. O matándonos nosotros solitos como inútiles mientras huimos. Todos hemos intentado leer los subtítulos de los diálogos mientras conducíamos durante una misión y nos hemos acabado estampando. O hemos robado el coche más lujoso y bonito que hemos encontrado y lo hemos destrozado en cuestión de segundos. O bien los hemos guardado en nuestro garaje y nunca más los hemos vuelto a utilizar. Porque todos hemos robado coches en GTA y los hemos tuneado para luego conducir escuchando nuestra emisora favorita para motivarnos mientras hacemos acrobacias y saltos imposibles. O hemos intentado seguir las normas de circulación y hemos acabado atropellando a todo el mundo. O hemos bloqueado la autopista con el tanque, un camión o un autobús solo para ver cómo se chocan y explotan el resto de coches. Porque somos auténticos agentes del caos. Todos hemos subido a los edificios más altos del juego para luego arrojarnos al vacío y ver cómo morimos. Porque todos hemos muerto de formas absurdas en GTA V. Nos hemos caído sin querer o nos han atropellado mientras estábamos tan tranquilos. Porque es maravilloso ver lo imbécil que parece nuestro personaje cuando nos dejamos caer de boca al suelo o cuando nos chocamos contra otras personas. Eso si no nos mata un tiburón o morimos intentando parar el tren. Todos hemos intentado entrar en la base militar de GTA V como si fuera el Área 51 de la vida real. Y lo hemos intentado corriendo como Naruto o sobrevolando con nuestro coche en la alambrada para luego esquivar a todos los militares que intentan atraparnos y conseguir el más preciado tesoro de todos. Robar un caza. Aunque luego los tapamos a los dos segundos o ni siquiera llegamos a despegar. Todos hemos hecho sonar nuestra bocina para atraer a una hermosa señorita de compañía. La hemos abierto gentilmente la puerta y la hemos tratado de forma delicada porque somos unos caballeros. Para luego darla un paseo y conducirla hasta un lugar apartado donde contratar discretamente sus servicios. Aunque luego siempre la matas para recuperar el dinero que nos hemos gastado y te das a la fuga antes de que te pille la poli. Porque también todos nos hemos ido de fiesta al club para cogernos una buena borrachera y solicitar un baile privado especial. O simplemente hemos llegado y nos hemos liado a tiros hasta matar a todo el mundo porque es la mejor manera de liberar estrés. Todos hemos activado los trucos con nuestro teléfono para conseguir todos los vehículos que quisiéramos. O para activar los supersaltos o los super puñetazos y los golpes explosivos. Porque nos encanta tener todas las armas que queramos y ser invencibles para sembrar el caos. Nos hace sentir como dioses, como si hubiéramos hackeado el juego. Y es que los trucos lo hacen todo mucho más divertido. También todos hemos usado mods y hemos hecho auténticas locuras para jugar con nuestros personajes favoritos de otras sagas y videojuegos en GTA V. Todos hemos intentado ser ciudadanos normales. Que siguen las normas, que no atropellan a nadie y respetan todas las señales de tráfico. Te paras en los semáforos, en los cruces, dejas pasar amablemente a los peatones. Incluso tratas de hacer una vida normal. Juegas al golf, haces yoga, juegas a los dardos, vas al cine o al parque de atracciones. E incluso intentas no cagarla durante una misión. Pero todo el mundo se pone en tu contra para arruinártela. Hasta que te hartas de todo y vuelves a querer matar a todo el mundo y activas el modo psicópata. Todos nos hemos vestido y nos hemos cambiado de ropa cientos de veces. Nos hemos puesto elegantes o simplemente lo que nos ha dado la gana. También nos hemos hecho el corte de pelo que más nos favorecía. Nos hemos arreglado la barba. Y nos hemos tatuado en la tienda de tatuajes. Por no hablar de correr sin parar de un lado a otro para ponernos en forma. E ir sin camiseta por la calle. Porque estamos mamadísimos. Todos hemos tenido que esperar 17 horas en la pantalla de carga del juego. Dos mil años más tarde. Y nos hemos aprendido de memoria todos los fondos de pantalla. Pero es que para que cargue el online hay que esperar una semana para poder jugar de una maldita vez. Para que luego de error de conexión y tengas que reintentarlo de nuevo. Pero sin lugar a dudas, todos hemos jugado a GTA Online con nuestros amigos. Hemos creado nuestro propio personaje. Hemos hecho carreras clandestinas. Hemos matado a otros jugadores que se han dedicado a matarnos incansablemente. E incluso hemos hecho roleplay. Me voy a llamar Gustavo con B. Y hemos interpretado a nuestros personajes. Nos hemos puesto en su piel y hemos vivido sus vidas asumiendo las consecuencias de cada decisión. Yo me la juego, yo me la juego. Ayudan secuestrado al superintendente. Como no lo recuperemos. Aunque ya va siendo hora de un GTA VI. Porque madre mía. Cada anuncio de Rockstar con el que nos emocionamos es otro DLC del online. Aunque va a salir para Playstation 5. Y ya basta, por favor. Basta de jugar así con nuestros sentimientos, de verdad. Oh, oh, oh Rockstar, Rockstar. Seguro que es GTA VI. Madre mía. Madre mía. Ah, un momento. No. Pero... Todos nos hemos puesto en la piel de Franklin, de Michael o de ese maldito loco llamado Trevor. Tres personajes que empezaron siendo completos desconocidos para nosotros. Cada uno con sus propios problemas, sus sueños y sus cicatrices. Porque cada vez que hacíamos una misión comprendíamos mejor a cada personaje. Y porque cada vez que había un nuevo plan siempre estábamos ahí los primeros para apuntarnos y no dejar de lado a ninguno de ellos. Todos hemos hecho auténticas locuras y masacres con Trevor. Nos hemos relajado conduciendo, escuchando nuestra emisora favorita con Michael. O nos hemos ido de fiesta con Franklin, mientras todo nos daba absolutamente igual. Porque todos nos hemos roto al ver lo devastado que estaba Trevor por dentro. Lo dura que debió ser toda su vida. Y como todos, hasta sus seres queridos le habían abandonado y dejado a su suerte. Porque a todos nos impactó ver como aquel loco insensible rompía llorar como un niño y solo queríamos abrazarle. Porque nunca quisimos llevar a Patricia hasta su casa. Ni ver como a Michael lo abandonaba toda su familia. O como a Franklin lo traicionaba. Porque todo ese dolor, su soledad y decepción eran palpables. Pero no estaban solos. Nosotros estábamos ahí para mover el joystick y hacer que se levantaran y siguieran adelante. Para hacer un nuevo plan y reunir a los tres de nuevo aunque discutieran. Ninguno queríamos pulsar el gatillo. Si eso implicaba matar a Trevor, a Michael o a Franklin. Porque éramos incapaces de olvidar aquel primer atraco. Las risas o como cada uno de ellos estuvo ahí en todo momento. Porque son algo más que simples personajes. Son inseparables compañeros de armas, hermanos. Al igual que todos los amigos que hicimos en el online. Porque eso es la amistad. Conectarte después de que pasen años y ver a ese amigo en línea. Que sin importar cuánto tiempo haya pasado. Te invita una vez más a una partida. Dale a like para poner tu emisora favorita. Y suscríbete y activa la campanita para planear un nuevo golpe con Franklin, Trevor y Michael. No olvides comentar cuál quieres que sea el siguiente 10 cosas que todos hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias!